Esta ley trae consigo un peligro de cercenar o de limitar la capacidad del gobierno vasco para desarrollar una acción exterior propia y pensamos que en este momento más que nunca es absolutamente necesario hacer una política de internacionalización que esté absolutamente pegada a las necesidades de nuestro propio tejido y a la mejor defensa de nuestros intereses en el exterior.